La Comisión Electoral de India ha confirmado que el Partido Popular de India, encabezado por el primer ministro Narendra Modi, ha perdido la mayoría parlamentaria al sufrir un golpe inesperado en los comicios, a pesar de haber sido la formación política más votada, lo que lo obligará a negociar con los socios de coalición. Con todos los votos contados a primera hora del miércoles, los resultados se han distanciado de la victoria prevista en las encuestas al hacerse con 240 escaños, por lo que materializa una pérdida de 62 escaños respecto a 2019. Sin embargo, con su socio de Alianza Democrática Nacional, la coalición suma 292 escaños, lo que le permitiría a un gobierno de mayoría durante los próximos cinco años, consiguiendo un tercer mandato. Frente a esta alianza ha tomado protagonismo la coalición opositora de centroizquierda, Alianza Inclusiva para el Desarrollo Nacional de India, que se ha hecho con más de 230 escaños. Esta formación política integrada por 25 partidos ha unido fuerzas por primera vez en estos comicios para hacer frente al primer ministro. Alrededor de 642 millones de personas participaron en las elecciones parlamentarias a lo largo de los 44 días que han durado los comicios.